Es re loca, culiado. Yo cuando chico, hacía una hueá de que tenía que ver que mi pestillo estuviera cerrado y estuviera el agua cerrada del baño que tenía yo en mi pieza, porque si no me dan ganas de llorar. Eso es como... ¿Qué es eso? Algún psicólogo del chat. Como que yo tenía que ir al baño, mirar el pestillo, mirar el agua, tenía que decir dicho y hecho. Tenía que, sin falta, miraba el pestillo dicho, miraba el agua hecho. Si no decía esa hueá, me desesperaba desde el punto de llorar, porque pensaba que no lo había hecho. Y como que, me acuerdo una vez perfectamente que fui a revisar unas 15 veces, güey. Autismo, autismo. Fui a revisar 15 veces y lloraba, porque no podía dejar de ir a revisar. Y no podía parar de ir a ver la hueá. Yo lloraba, yo me acuerdo de llorar sin palpígase. ¿Por qué no puedo dejar de revisar a esta hueá? Ya, eso es como... Autismo. Let's go. Ya, pero ya no tengo esa hueá, ya no tengo esa hueá, ya no tengo eso. Ahora estoy normal, ahora estoy bien, supongo.